De freestyle Ok chavales, dos patrones, tres vueltas ¿Quién empieza? Él Yo Entiendo BTP, DJ, pónmelo What, 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 what En esto se improvisa o no Porque en la de antes Se lo damos en 3, 2, 1, 5 Yo venía a improvisar tranquilo No a ser el mejor Pero siempre es casualidad que salga campeón BTP siempre ha sido el mejor del hip hop Y tú con esos borritos para el tiktok Subnormal, en verdad estás Que te encariñas Yo soy el mejor, la ensalada niña Este público te viene bien Porque solo haces el rap pa' niñas Cállate la boca, eres un idiota Quieres el campeón porque tienes la derrota Básicamente, puto idiota Así que que te calles, no me toques las pelotas Que todas las veces se va La rima que manda No pasa nada, es normal que la base siempre la rompa ¿Cómo? Déjale las cuentas que no está grande, compa A ver si coges el cable y te ahorca Bueno, que soy el campeón, pedazo de idiota Te explico el porqué de T.T. porque soy el prota Sería el Sergio Ramos de rapear Porque vivo en las camas y siempre llevo copas Si es que es una tras otra Porque eso es de chaval y humillo Ya vengo a hacer hip hop con mis niños Y tú solo vienes a peinarte el flequillo Estás con tus niños Por ahora no pasa nada Espera que te rapee yo broda Eres el campeón de ahora No eres campeón, eres campeón Un rapero de moda Así que calla yo, yo de qué Si eres tú el que guarda T Que es BTP Que tiene muchas reproducciones dentro BDT Y que va a llegar a la nacional solo por interés Por interés de qué hermano Que te está pasando falta al aire Y en verdad te pienso reventar A mí por interés no me meten en una nacional Cuando tengo el doble de haters que van Subnormal y eso es lo que mola No, venir al parque y ponerme la corona A sobornar a juradas que te roban Un pedazo de viaje para irte en media hora Última Si no acabas en la salida No pasa nada, tú fuman mucha sativa Si quieres ir arriba Te falta el aire, el pulmón de la tierra Se la mazona, sé que mayorías de la vida Se me va a veces y me falta la saliva Pero no pasa nada, tú estás muy arriba Puedes tocar con tus dedos en la cima Hasta que al final ya te caigas y te duela la caída ¡Tiempo! Chavales, os digo una cosita No le deis la espalda al público, ¿ok? Ok, tenemos a Airon y BTP Jurado en 3, 2, 1 Se la lleva BTP Ruido para los dos